De vuelta, de regreso con el contenido de Diálogo Urgente. Yo quiero cerrar el tema que yo inicié y que mi compañero me bajó las expectativas. Me apagó el racho, compañero. Los casos sobre los que hay decisión en este mes. El caso Antipulpa, Calamar, Coral, Coral 5G, Omsa y Caso Medusa. Tienen sus fechas ahí pendientes. 8 de enero, 11 de enero y así sucesivamente. Pero mi compañero me dice que no me haga esas grandes expectativas. Yo de verdad pensé que al estar a la puerta, iniciando un nuevo año, a la puerta de unas elecciones, como que nos íbamos a casar con la gloria, aunque sea por términos políticos. Yo te lo voy a decir de esta manera, mira. Primero, busca las encuestas. Bueno, las encuestas de este grupo hace de media. ¿Qué importancia tiene el tema justicia, transparencia y corrupción? Yo creo que me aparece. ¿Qué quiere decir eso? Y mucho más en un año tan difícil como que acaba de pasar y un año que además de difícil, desde el punto de vista económico, también es electoral. ¿Qué impacto va a tener el gobierno metiendo presos, llevando la justicia a los peledeístas? Mínimo, porque eso es de poca importancia. Aparte de que ya ellos no pueden hablar mucho de justicia y de transparencia. Porque lo primero es que hay muchísimos narcotraficantes que son miembros del PRM. Ahí está el tema de Miguel Gutiérrez. Está frasquesito todo. Que está frasquesito, que financió la campaña de Santiago. Fíjate que Eduardo Estrella ni siquiera se quiere reelegir de la vergüenza que tiene. No lo quiere. No quiere, ya no quiere. Noten eso. No quiere. Y ya no es que no va de la vergüenza que tiene. Hay un rumor muy feo de don Eduardo. Hay un rumor muy feo. Pero para terminar de exponer lo que pienso de este tema. Ahora, ¿qué hace, qué necesita, feitero? Tal y como vimos, el reportaje que acabamos de ver de nuestro compañero de que ya los números del presidente empiezan a ceder. Yo dije que iban a ceder porque un gobierno haciendo lo malo todo el tiempo llegaría un momento en que lo malo se le tenía que pagar al presidente. Pero el tema es que está cediendo. ¿Quién, de acuerdo a los estudios, tiene la llave para definir quién es el presidente? Hay dos que prácticamente están punteros, que se están enfrentando, que son Luis Abinader, el presidente, que está en primer lugar, y en segundo lugar está Lionel Fernández. En un grupo de tres, donde se va a segunda vuelta, se supone que el que queda en tercero es el que tiene la llave, que decide quién es el presidente. Yo le pregunto a usted. Decía Walaguer que estaba en tercera, llegaba a Hong Kong. Ok, yo le pregunto a ustedes. ¿Piensan ustedes que si ahora el PRM decide utilizar nuevamente el tema jurídico-político para seguir atacando, enfrentando, disminuyendo, humillando al PLD, ¿los van a acercar al PRM? ¿O es haciendo alguna concepción jurídica que los pueden acercar al PRM? En la manera en que maltraten al PLD, lo que van a hacer es radicalizar las posiciones en contra del PRM y acercándolo más a Lionel Fernández. Entonces, el PRM no tiene ninguna intención, y no lo ha tenido nunca, de tener justicia transparente, ni de transparentar la cosa pública, porque lo está demostrando en el ejercicio que hay muchísimos actos de corrupción. Y ninguno de sus funcionarios está sometido a la justicia. Ha hecho un bulto con el PLD. ¿Lo va a hacer ahora? No, fíjate que desde que cometieron el error con el tema calamar, no han vuelto a fungir con más expedientes. ¿Por qué? Porque posiblemente eso provocó y aceleró la alianza Rescate RD, que ellos saben que le ha cambiado totalmente el escenario político. Ahora hay competencia, antes no había, dividido o no, ahora hay competencia. Entonces, el PRM va a cometer el error que cometió en enero con el grupo calamar, con el agente de calamar, no, no lo va a cometer de nuevo. Va a suavizar eso para ver si ellos pueden, en ese proceso, seguir comprando más dirigentes y negociar con la cúpula del PLD para que en la segunda vuelta le apoye, como están haciendo con los alcaldes. Recuerda la declaración que dio el dirigente del PRD, que ahora se me escapa el nombre, que es el experto en asuntos municipales, que el presidente se estuvo reuniendo con los alcaldes en la reactividad que tuvo la liga municipal ahí en un hotel de Bávaro. Ah, Pedro Richardson. Ok, no, Pedro Richardson no, ese es del PRM. Ah, tú dices el PRD. Sí, Félix. Ah, Víctor Félix. Víctor Félix, mi amigo. ¿Qué denunció Víctor Félix? Que el presidente se estuvo reuniendo con los alcaldes de oposición. ¿Y la negociación cuál era? Oh, está bien, no te vayas para el partido, quédate ahí, pero yo te voy a apoyar para que tú ganes, pero para que tú me apoyes en mayo. O sea, evidentemente que ahora la estrategia es tratar de tener un acercamiento al PLD para que a través del PLD, en la segunda vuelta, aparezcan los votos que necesita el gobierno. Entonces, no pienses nunca que es verdad que esos casos judiciales van a prosperar. Ojalá me... Te hagan quedar mal. Me hagan quedar mal, pero lo dudo. Bueno, yo soy de opinión que si el tema judicial, el tema de corrupción del PLD, del entorno del presidente Danilo Medina, fuera parte de una negociación, no se hubiese llegado tan lejos, porque ya José Ramón Peralta duró un año y medio, 18 meses atrancados. Yan Alain, ¿cuánto? Los hermanos, ¿cuánto? Los cuñados, ¿cuánto? Yo no creo que Danilo Medina, el PLD, negocie ya temas de asuntos judiciales y ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho. Y lo que se le hace a un líder político, obviamente eso se toma mucho en cuenta. Pero, perdón, incluso me voy a interrumpir para dejarte... Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, una cosa es lo que determina y lo que piensa el PLD, y otra cosa es la intención, que yo entiendo. No, claro, pero también cuando el presidente Medina hizo algunos pronunciamientos, a eso de noviembre, octubre, por ahí, aquí hablábamos en el sentido de que ahí se veía a un hombre con mucho valor de las cosas, porque independientemente de que él pudiera tener la llave para muchas cosas, ahí se vio a una persona que se le importa enfrentar al poder con los pronunciamientos que él hizo. Ahora, yo creo, yo creo y soy también de opinión, Bueno, recuerda que el PLD se divide en una situación difícil. Leonel Fernández hace un trabajo muy importante en aras de que el PLD no continuara en el poder. Por ejemplo, una de las cosas que los PLDistas han olvidado, han olvidado, sin embargo, en un momento dado, fue parte de un motivo de no aliarse con Leonel, es que Leonel se alió al PRM en aquel momento, a Luis Abinader, para que el PLD no continuara en el poder. Y eso, evidentemente, hay quienes dicen, ah, pero si Leonel en aquel momento se alió al PRM y a Luis Abinader para que el PLD y la cúpula PLDistas no continuaran en el poder, entonces, en un momento dado, puede darse lo contrario. PLDistas asumirían alguna responsabilidad en aliarse con el PRM para impedir que Leonel Fernández vuelva al poder. Eso se puede dar como no se puede dar, obviamente. Entonces, yo creo que después de lo sucedido con las personas ligadas a Danilo Medina, familia, asistente, todo eso, yo no creo que el PLD le apoye al PRM con tal de hacer negociación, después de una desgracia, porque ya la desgracia está hecha, el daño está ahí. Incluso hay quienes creen que, por ejemplo, en el caso de José Ramón Peralta, se metió en un expediente que ni iba. Y al propio Gonzalo Castillo. Abusaron. Y al propio Gonzalo Castillo. Abusaron. Porque el tema de Gonzalo Castillo era el tema del asfalto. A él se le metió en otra cosa. No, con ellos hubo un abuso. Un abuso de poder. Entonces, yo te digo que no es verdad. Y miren, por cierto, Gonzalo Castillo tiene una responsabilidad más de lo que la gente piensa en el proyecto Abel Martínez. Más de lo que la gente piensa. Y ese proyecto, ese proyecto de Abel Martínez, una de las personas a la que más Abel Martínez le agradece es a Gonzalo Castillo, porque fue de los pocos que asumió la candidatura suya. Es decir, Gonzalo Castillo vio en Abel la única, de las pocas personas que asumió su candidatura. Entonces, yo creo que aquí, obviamente, el PRM tiene que saber, y yo lo dije desde el 2020, yo vengo diciendo, que si Luis Abinader y el PRM son inteligentes, ellos se reeligen. Si son inteligentes, ahora tienen que actuar, tienen que asumir con inteligencia esa reputulación. Bueno, si el PSI... No es estar en el poder y punto. Es saber utilizar las cosas. Si la fuerza oposición es mayoritaria, pasan dos cosas, bueno, Abinader se reelige si es muy inteligente y la oposición no vuelve a poder, si es muy bruta. Porque también hay que... Tú me estás diciendo como que el PRM son unos genios y los PLD que duraron 20 años en el poder son unos estúpidos, que no saben del poder y no saben cómo se gana y no saben lo que hay que hacer. Además, déjame decirte una cosa. Mira. No, pero cuando yo hablo de inteligencia del PRM, déjame decirte. Yo me refiero precisamente a eso. Déjame decirte. Porque no están bregando con niños. No, pero yo estoy diciendo que no. Porque donde está Lionel... Yo lo que... Donde está Lionel y... Escúzame. Donde está Lionel y donde está Danilo. Evidentemente que hay que actuar con inteligencia. Porque estamos hablando de dos veteranos políticos. Entonces, es un asunto de dónde está la mayoría. Si la mayoría está en el PRM, va a ganar. Si la mayoría está en la oposición, va a ganar la oposición. Porque los que están en oposición, todos son unos genios. Yo creo que saben más incluso de política y de cómo ganar las elecciones que lo del PRM. Porque incluso para ganar las elecciones tuvo que contar con el máximo líder de la oposición. Ahora, fíjate en una cosa. ¿Qué pasa? El problema es que hay una culpa compartida. Hay una culpa compartida entre Danilo Medina y Lionel Fernández. Ellos saben que ellos con su enfrentamiento innecesario ahí lleno de ego, lleno de soberbia, fue lo que provocó la división. Y de manera muy particular está la presión de las bases de ambos partidos que al final del camino son los mismos. Entonces, el detalle es que, ¿qué es lo que pasa? Mira, posibilidades de tener oportunidades de trabajar, de volver al poder, con una negociación con el PRM tendrán algunos de la cúpula. Ahora, posibilidades de tener espacio de poder lo va a tener la fuerza del pueblo y el PLD en conjunto. Ellos lo saben. Y por eso, ahí está la presión y por eso es que hasta los que tienen todavía un dolor interno, que todavía el corazón puede más que la razón, la presión de las bases es que le está diciendo a ellos, nosotros no queremos ir por aquí si no se van a quedar solos. Entonces, yo creo que, yo creo que, ya de cómo no me habló, de cómo no me habló, la cosa está difícil. Los dos que usted hace mención, esos dos líderes están conscientes de eso, de que ellos le dieron las de ganar. por eso yo siempre digo, ¿ganó el PRM y Luisa Binader o perdió por lo que hicieron el PRD Danilo Medina y Leónel Fernández? Pero, a mí, de verdad, como usted me dijo que no me hiciera muchas expectativas con los casos de corrupción que tiene un paquete de gente en unos expedientes, pero que todos, la mayoría, están en su casa. yo no sé, todavía yo no estoy muy clara, yo no alcanzo a ver esa luz para las elecciones venideras entre esos dos grandes, Danilo Medina y Leónel Fernández. No alcanzo a ver eso. Y no debería ser así porque ellos le dieron la ganancia al Partido Revolucionario Moderno, pero muchas veces yo prefiero sacrificarme yo antes que darte la de ganar a ti, algo que no debería ser porque los dos son estrategas políticos, los dos son verdaderos políticos. Leónel sabe, o sea, siempre lo supo, que lo que ellos hicieron en el 2020 fue eso, un desastre, los dos, un disparate, un desastre. Danilo le costó creerlo. Hoy es que yo veo a Danilo Medina reconociendo que ellos fue lo que hicieron, ese desastre que le dio el triunfo al Partido Revolucionario Moderno. Entonces, no sé, quizá yo estoy equivocada con el tema de eso que no alcanzo a ver, como no estoy clara con eso, no me siento que haya una línea muy clara de nada. Danilo Medina en todos esos discursos que él lleva como cobrador, como orientador, a los pueblos y a esos encuentros de Abel, Abel me mandó a decirles que él va a continuar tal cosa. Yo no leo en el discurso de Danilo Medina que hay una posibilidad y se dice mucho, inclusive para compañeros de boleta de Leónel Fernández, se dicen cosas también y yo no alcanzo a ver esa posibilidad de esa apertura de Danilo Medina porque ellos, el propósito debe ser de que, el propósito de ambos de sacar al PRM del gobierno. Pero si usted me dice a mí que estos casos, yo no puedo hacerme grandes expectativas de esos casos de Medusa, Antipulpo y Coral y Coral sin coger y compañía, entonces, dígame usted, es un problema. Sí. No, ya deben irse por otro rumbo ya, porque también se dieron cuenta que hay una sociedad que ya ese discurso de anticorrupción y la supuesta justicia independiente no es tal. No es tal. Y hay una sociedad y ellos lo saben y ellos saben que ya eso no es lo que vendían. Ahora, hay que esperar también el desarrollo de los días. Es muy probable que hayan ocurrido cosas que nosotros no sabemos. Es muy probable que se haya dado ya un encuentro entre ellos y que se hayan definido cosas y que vamos a mantener este discurso hasta X punto porque no es conveniente como estrategas políticos que ellos son que ahora mismo pues digamos tal cosa. No. Pero yo tengo mis reservas con eso. No, yo... Mis reservas. Danilo Medina es muy claro y me van a decir bueno, pero su partido es el PLD. En mayo y en febrero nos vamos a levantar temprano y vamos a votar morado. Sí, él tiene que abogar por el partido de la liberación dominicana. Ese es su partido. Pero en la política se da de todo y se ve de todo. y uno quisiera, uno como que a estas alturas ya debió haber escuchado más definida esa alianza y esos propósitos a estas alturas. Como hay elecciones en febrero las municipales también me voy a dar ese chance de ver que pase en los días venidos. Pronto, o sea, en estos días recibe. Ahora, antes de que llegue la mitad de enero por ejemplo. Debe haber algo más claro. Yo por eso soy muy decisivo con una pregunta a los que vienen aquí de ambos partidos. Es sincera la alianza. Yo insisto mucho con esa pregunta porque en algunas cosas se ven que sí, en otras se ven que no. Pero el tema ellos estratégicamente dicen no, no, no. El tema de Leonel-Danilo es para último porque es el golpe. Bueno, será parte de la estrategia. Así que tiene que ser lo que pasa que ahora hay que entender una cosa. Danilo y Leonel eso es tan lógico. Danilo y Leonel no se pueden juntar por algo muy sencillo. El PLD tiene un candidato que es Abel Martínez. Claro. Entonces, si tú tienes un candidato tú no puedes juntarte con Leonel porque lo está apoyando el candidato opositor. Es obvio. Entonces, es muy sencillo. Ahora no se puede. No se puede ahora y se acabó. ¿Por qué? Y entonces, ¿cuál es mi candidato? Vamos a esperar las elecciones de febrero. Bueno, hay que esperar no de febrero. Para definir. No es ni siquiera de febrero. Hay que esperar hay que esperar hay que esperar segunda vuelta para que tú puedas ver eso. A menos que decidan un apoyo antes de. Dice Calimán que hay que irse compañero. El compañero con todo y estar ronco. le hizo bien. Hablé bastante yo. Le hizo bien porque ahora se va más claro, más sano. Me mejoré hablando. Sí, miren, ya nos vamos a decir de la agenda presidencial que a las 10 de la mañana el presidente Luis Abinader estará encabezando Edmundo la rueda de prensa donde se anunciará el decreto sobre la publicidad gubernamental. Esto va a ser en el Salón Las Cariátides en el Palacio Nacional a las 10 de la mañana y para las 3 de la tarde. Con la presencia del mandatario el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas estarán firmando un acuerdo de colaboración. Agenda medio tímida para hacer el inicio del año 2024. Segundo, digo, primer día laboral. Gracias por su sintonía hasta mañana si Dios quiere. Feliz resto del día. Bye, bye. Diálogo Urgente Acciao